5 de la tarde de este martes 14 de mayo 24, se para definitivamente el cable aéreo de Siloé, no hay rayos, no hay tormentas eléctricas, apenas está brisando, apenas empieza a llover, no sabemos por qué se para el sistema de los suspendidos denominado cable aéreo de Siloé. En este momento se encuentra totalmente parado, vamos a mostrarlo por este otro lado, las cabinas no se mueven, en medio de la lluvia que comienza, el cable sigue parado en medio de la lluvia que apenas empieza a estas horas de la tarde de hoy, 14 de mayo, hay que revisar el aparato ese que vale como 7 mil millones de pesos y que lo anunciaron en diciembre pasado que estaba fallando, pero parece que no lo han cambiado, hoy es 14 de mayo 24, empieza a llover y el cable aéreo de Siloé sigue suspendido en su operación, merma otra vez la lluvia y aquí lo conjugamos con el Villanueva Belén, la gente montando bicicleta en particular es en moto y el cable sigue suspendido en su operación como ustedes pueden observar, las cabinas están suspendidas en el aire.